4 a 0, que forma de presentarse Johnny en la Copa de Oro 2021. Si, si, contentos, la verdad contentos, nos da mucha confianza, mucha solidez a lo que el profe quiere, a la idea y a lo que se viene mostrando, pero bueno, es solo el inicio. No son muchos partidos donde decimos Johnny goleador, cuéntanos esa acción, habías ingresado por Diego como lateral por la izquierda y llegaste a cerrar y bueno, notaste un golazo Johnny. Sí, gracias a Dios, mira, se nos presenta esta oportunidad, primeramente sumar minutos, tener minutos con la selección, para mí es de suma bendición y bueno, de ahí más aprovechar al máximo cada oportunidad que se nos presenta como esta. Tener esa oportunidad, esa visión que tuvo Alex también para verme en el momento en que empecé a romper la línea fue la oportunidad y que llegara justo en el momento. ¿Será esto un cambio de un Johnny versión más defensiva, ver a un Johnny que se suelte un poco más de acá en adelante? No, la verdad que es sumar, vas a ver a un Johnny siempre que va a sumar, que los minutos que le den, sea de lateral, sea de central, sea en la posición que el grupo necesite, que el profe necesite, vamos a estar ahí adentro y sea de inicio o de cambio y vamos a estar preparados. Este es tu cuarto gol con la selección, de esos 4-2 fueron contra Panamá, nuestro próximo rival. También aspiras a aparecer, a destacarlos y bueno, sabemos que es un partido siempre complicado con los canaleros. Sí, sí, sabemos, sabemos que es un rival complicado, lo que mostraron ahora en el primer juego contra Qatar fue un juego la verdad muy movido, muy intenso, de un juego muy ofensivo de ambas partes y de muy buen ritmo. Así que sabemos que hay que saber manejarlo, saber jugarlo y bueno, con la tranquilidad del triunfo pero tampoco con pasividad. ¿Dedicatoria especial para ese gol? Para mi esposa, para mis hijos, para mi familia pero para mi esposa principalmente. Gracias Johnny, buenas noches. Gracias a ti.